Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señorías, buenas tardes a todos. Hoy hablamos de nuevo de seguridad, ese pilar fundamental que garantiza el buen funcionamiento de una nación y el bienestar de sus ciudadanos. Es un asunto esencial del Estado porque forma parte de su responsabilidad primera. Más Madrid trae a esta Cámara una iniciativa para que las mujeres que sufren una agresión sexual en los lugares de ocio o que piensan que la pueden sufrir, verbalicen una palabra y así salgan del peligro. Esta proposición no de ley pone en evidencia el habitual enfoque de la izquierda radical, el de la superficialidad y el de la ignorancia del verdadero problema y, además, el de la carga de regulaciones a los sectores privados, en este caso, a la hostelería y al ocio nocturno. Quieren llenar los bares de carteles indicando la palabra de seguridad para que, una vez que se active, el encargado actúe a modo de vigilante social y sea quien resuelva la situación. Este es su plan estrella para solucionar una situación de constante aumento de violencia y de agresiones a las mujeres. Este es su plan, el de hacer responsable a los trabajadores de los bares y desviar las responsabilidades del Estado hacia quien sirve las copas. Según los balances del Ministerio de Interior, la criminalidad y la inseguridad crecen en España. Las mujeres que sufren de manera significativa esta situación ven cómo aumentan los delitos contra la libertad sexual. Y la solución que ustedes les proponen es que pregunten por Ángela. Es decir, que primero promueven con sus políticas migratorias y sus leyes nefastas la inseguridad en las calles y luego, por si no fuera suficiente, les invitan a las mujeres a indagar en los bares que por dónde está Ángela o que si piensa venir. Señorías, la clave no puede estar en ese enfoque ideológico y ridículo. La clave debe ser la de fortalecer los mecanismos policiales y judiciales, en actuar con firmeza contra los que piensan que las mujeres no valen nada, en derogar las leyes que dejan en la calle a violadores, esas leyes que ustedes aprobaron, y plantar cara con determinación y firmeza a aquellos que buscan destruir nuestra convivencia. Sus políticas de inmigración descontrolada han permitido la entrada de costumbres incompatibles con los valores y derechos de Occidente. ¿Cómo hemos podido permitir en España la existencia de matrimonios forzosos? ¿Y cómo es posible que vaya en aumento una de las manifestaciones más atroces de la violencia sexual, como son las violaciones en grupo? ¿Y cómo puede ser que en nuestro país se practique la mutilación sexual a las mujeres? Todo esto antes no formaba parte de nuestra realidad. Está afectando ahora a niñas y mujeres que nacen o viven en nuestro país y que son forzadas a someterse a estas prácticas, a menudo siendo enviadas a sus países de origen, pero también en suelo español. Y todo ello en nombre de tradiciones importadas que no tienen cabida en una sociedad moderna y civilizada. El matrimonio forzoso destruye vidas, perpetúa la sumisión de las mujeres que son tratadas como una mercancía, y lo más alarmante es tolerado por unas políticas que miran hacia otro lado en nombre de la convivencia de culturas. Las violaciones grupales no solo son un ataque brutal a la dignidad y seguridad de las mujeres, sino también un síntoma de la degradación social que hemos tolerado. La mutilación es un crimen gravísimo que atenta contra los derechos humanos más básicos, una forma extrema de violencia que se perpetúa bajo la excusa del control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Y aunque está prohibida en España, la falta de control migratorio y la tolerancia hacia el multiculturalismo radical han permitido que esta práctica siga ocurriendo en comunidades cerradas, donde el miedo a denunciar y la presión social dificultan la intervención. Todo esto no es una cuestión cultural, señorías. Es una cuestión de barbarie. Y ustedes no hacen nada para combatir ninguna de estas atrocidades, porque ustedes niegan el problema y se esconden tras su ideología. Se callan e intentan desviar la atención. Se niegan a enfrentar la realidad de los datos, porque no quieren reconocer que son los culpables de ellos. Porque prefieren defender costumbres bárbaras antes que proteger los derechos de las mujeres y niñas en España. Porque prefieren el silencio antes que contradecir su agenda ideológica pro-inmigración. Y porque admitirlo sería reconocer que sus leyes son un fracaso. Les decía antes que no cabe un enfoque más ridículo. Y así es. Pregunta por Ángela. Esta es la propuesta de la izquierda a las agresiones. Usar una palabra clave, palabra puesta en varios carteles repartidos por todos esos espacios de ocio. Pero ¿qué sucede cuando todos, incluidos los agresores, conocen esa palabra? ¿Qué valor tiene entonces? Esto no es más que una burla para que parezca que ustedes están haciendo algo. Y es que ustedes han debido de pensar que las mujeres somos todas idiotas. Si cualquier agresor sabe que la víctima puede preguntar por Ángela para escapar, no será difícil para él reconocer la situación y controlarla aún más. Es una falsa sensación de seguridad. Un gesto de cara a la galería que en realidad no protege a nadie. Coloca la responsabilidad en la víctima esperando que en medio del miedo y la desesperación una mujer recurra a esta solución tan limitada. Se imagina, señorías, por ejemplo, la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. Se imagina que hubieran impreso en panfletos el código secreto para contactar con los espías y lo hubieran pegado en las paredes de París. ¿Qué habría pasado? Pues que todos, incluidos los nazis, habrían sabido el código. Las palabras secretas y los gestos discretos tienen sentido cuando solo unos conocen el código, no cuando está en cada esquina y en cada bar a la vista de todos. Un secreto que todos conocen deja de ser un secreto y se convierte en parte del ruido cotidiano. En lugar de repartir palabras mágicas, lo que necesitamos son leyes firmes y fronteras seguras para evitar que los verdaderos peligros lleguen a nuestras calles. Señorías del Partido Popular, lo que las mafias ven claramente es que mientras en nuestras calles aumenta la inseguridad en el Congreso, tanto ustedes, el Partido Popular, como el Partido Socialista votan juntos para iniciar los trámites que permitirán regularizar a medio millón de inmigrantes que han entrado de manera ilegal en nuestro país. Y este es un mensaje devastador que solo alienta más inmigración descontrolada y pone en peligro la seguridad de todos los españoles. El Partido Popular, con su discurso de violencia de género calcado al de la izquierda y sus políticas migratorias tan blandas, ha logrado el cóctel perfecto para no diferenciarse de los progresistas. Y en lugar de ofrecer una alternativa clara, el Partido Popular prefiere seguir jugando al despiste, confundiendo a sus votantes y manteniendo esa tibieza disfrazada de moderación que solo perpetúa los mismos errores, inseguridad en nuestras calles y división entre hombres y mujeres. Mientras tanto, España seguirá sufriendo las consecuencias. Muchas gracias.